Las autoras de esta canción puedan llegar tan lejos hasta estos niños africanos que hicieron esta canción que sea posible. Así que nosotros vamos a hablar con ellas y le vamos a dar la bienvenida a ellas, por favor, para que justamente nos puedan contar y nos puedan explicar un poquito, por favor. Felicidad Ventura, que es la vocalista, y justamente también Nicolás de los Conquistadores. Así que muy buenas noches, bienvenidos. Queremos hablar con cada uno de ustedes, por favor, para que nos puedan contar un poquito más al respecto de esta canción. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo hicieron para que esta canción sea tan viral en todo el mundo? Muy buenas noches. Buenas noches, felicidad. Buenas noches, hermano. También aquí Graciela y la Peque los saludan. Hola, hola, hola. Muy buenas noches. En primer lugar, saludos para su persona Graciela, igualmente para el Peque. Decirles, ¿no? Quien les habla, mi persona, Felicidad Ventura. Y también yo quisiera pasar a mi compañero, decir, para que lo pueda saludar. ¿Cómo estás, Servando? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la cobertura a la cadena A, igualmente a la noche sin tregua, e igualmente para Graciela y Peque. Mi nombre es Servando Cáceres, soy el que toca charango en las Conquistadoras. Bueno, estamos ahí con la vocalista, con el charanguista también. ¿Qué sintieron ustedes al momento de ver este video con su tema, los africanos ahí bailando? Que seguramente ustedes los han visto antes con algún tren, ellos saliendo bailando, tocando algunos instrumentos. ¿Qué sintieron en ese momento que su canción o su tema trascendió de manera abismal, prácticamente dándole la vuelta al mundo? La verdad, hablando de eso, fue una sorpresa para nuestra persona. Y también es increíble que pueda llegar el tema Amor por Internet por muchos lugares. No sé, no se le puede entender por qué esas son, pero yo quisiera decir al TikTok, al Janiel, decirle gracias, porque él fue el que le volvió un viral el tema Amor por Internet. Sí, la verdad que sí, para nosotros es un placer que ustedes como bolivianos también esta canción se pueda viralizar, desde luego, y obviamente pueda llegar lo más lejos posible. Así que muchísimas felicidades. Me imagino que se viene algún nuevo tema para que la gente esté al pendiente, por supuesto, y también pueda realizar diferentes trens, me imagino. Sí, hablando de eso, sí, ya lo tenemos, ¿no? Temas que están en la puerta y algunos ya lo hemos lanzado porque tal vez mucha gente todavía no está viendo, ¿no? Porque ya hemos lanzado tres temas y también lo tenemos cuatro temas más en la puerta que están por salir. Bueno, muchísimas gracias. Quería preguntarle yo, perdón mi atrevimiento, a esta hora de la noche quizás yo me pongo un poco más preguntona. Quería saber, ¿cuándo nos pueden visitar aquí en el estudio, capaz cualquiera de los estudios de Cadena A, Red Nacional, aquí en Santa Cruz, capaz en La Paz también nos puedan visitar? Yo creo que este sábado estamos en La Paz, no sé si sería posible, no sé, según también a lo que vamos a viajar, ¿no? Porque nosotros sinceramente somos de Potosí, somos potosinos y vamos a viajar, pero el día sábado estamos en La Paz. Tenemos una presentación. Ok, perfecto. Entonces vamos a estar agendando ahí, se van a comunicar con usted la producción para agendar la cita, la hora y que podamos tenerlos presencialmente. Gracias y felicidades. Dígame, Cervantes. Quiero aprovechar, ¿puede ser? ¿Hay tiempito? Claro que sí. Saludos para toda Bolivia, ¿no? Igualmente para todo el mundo donde ha llegado el amor por inter de las conquistadoras y los de El Charango. Nosotros no esperábamos porque había, fue grabado hace 14 años esta canción. Entonces para nosotros ha sido una sorpresa, ha sido un, como un sueño para despertar, digamos, ¿no? Así. Y quiero, vamos a estar el día sábado 21 para poder festejar el día del amor en La Peña Show La Bomba, ubicado en la avenida Franco Valle, número 52, entre calle 2 y 3, zona 12 de octubre, El Alto, en La Ceja. Ahí vamos a estar el día sábado presentes en Una Peña Bailable, Las Conquistadoras, con el amor por internet. Gracias. Perfecto. Ahora algo, una última pregunta, por favor. Si estamos hablando de que esta canción fue creada hace 14 años atrás, esta letra justamente va enfocada a que el amor antes era por internet, o sea, por computadoras. Ya no, en la actualidad nosotros tenemos el WhatsApp, ¿cierto? Pero en esa época era solamente computadora. Voy a decir, voy a aclarar una vez más a la audiencia, al público querido de la canción Amor por Internet, y agradecerle al señor Pedro Mendoza Gómez desde Perú. Tal vez en este momento él puede estar escuchando, no sé, pero él es el que había hecho la canción. Y según él poco me comenta, creo que tenía un pequeño historia, y por eso lo hizo esa canción Amor por Internet. Perfecto. Ok, muchísimas gracias entonces, gracias por esta información, y espero que tengan muchísimo éxito. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Bien? A ustedes las gracias, y también mil disculpas, tal vez no estamos acostumbrados mucho a las entrevistas. ¡Perdón! Tal vez nos equivocamos, ¿no? Porque nosotros así nomás somos de Potosí, somos personas humildes. Gracias a la música, ¿no? Estamos donde estamos, y también agradecerle siempre a todo el público que está escuchando en esta noche. No, a ustedes las gracias, de verdad, para nosotros es un placer poder tenerlos. Me imagino que están con una agenda llena, están con muchas presentaciones, y para nosotros es un orgullo de verdad que este tema, que es el talento boliviano, que nosotros siempre tratamos de recalcarlo, y tenerlos presentes aquí en el programa, haya trascendido, como dije, dando la vuelta al mundo. Así que muchísimas felicidades, esperamos esa visita, por supuesto, ya que van a estar en la ciudad de La Paz para agendarnos un tiempito, y que puedan visitarnos. Gracias, chicos, que tengan una excelente noche. Y no sé, perdón, perdón, antes que terminemos esta entrevista, no se disculpen por esa humildad, porque realmente para nosotros es un placer que ustedes tengan ese corazón tan maravilloso, y la humildad es lo que ustedes, es lo que hicieron ustedes esta canción, pueda llegar y traspasar todas las fronteras. Así que muchísimas gracias, sigan de esa manera, porque el mundo tiene que aprender de ustedes. Así que muchísimas gracias. ¿Nos pueden regalar, por favor, un pedacito de la canción, tal vez, un pedacito a capella, amor por internet? Sí, se puede, se puede. Gracias. ¿Quieren así nomás o...? Sí, así, así, como a usted le nazca el coro, tal vez. El amor por internet es lo que nosotros estamos viviendo en el momento. Que todo fluya y nada influya. Eso. Bueno, bueno, después del internet parece que también va a ir en... El WhatsApp, está atrás, Charlo. También va a ir la pulguita. Tenemos muchos temas, ¿no?, las conquistadoras. Tenemos 75 temas que tal vez no es conocido, ¿no? Pero amor por internet, esta vez sí hemos traspasado, como se puede decir, todo el mundo. Yo, por eso digo siempre gracias a toda la gente que está en estos momentos, lo está bailando. Hasta los niños, sí, no saben cómo me siento. Me siento muy feliz, pero no lo creía esto que iba a pasar. Bueno, ahí está, de verdad que... Ya lo vi, ¿qué trazo? Quiero dar la última noticia. La última noticia que daba a todo el público. Conquistadoras, habíamos nacido con nuestro estilo, con las pulguitas y otras canciones, pero el estilo guayño-cumbia habíamos convertido en el año 2010 y ahí está ese material, amor por internet. Y ahora hay muchos temas también, el mismo material. Entonces, ahora el mismo estilo estamos haciendo una canción, cosa que puede gustar también a la gente, ¿no? A la clase alta, clase media. Porque antes tal vez muchas personas no daban mucha importancia, pero hoy por hoy, gracias al Janiel, gracias al TikTok, hemos traspasado por todo. Así, no quedó ya... Hemos sobrepasado, como decir, ¿no? Con la canción, amor por internet. Y muchas gracias por todo. Y aquí va la canción. Por internet, chiquita, nos queremos, por internet...